Luis Fernando Díaz en el ojo del huracán. El delantero del Liverpool no logra tener buenos rendimientos y buenos números con la Selección Colombia y la lluvia de críticas no se hicieron esperar. El jugador del Liverpool que en Inglaterra siempre la rompe y marca goles de gran factura al estilo Puskas. Cuando se pone la camiseta de la Selección Colombia desaparece totalmente y su juego deja mucho que desear. La Selección Colombiana de Fútbol perdió frente a Bolivia en el alto, partido que abrió la novena fecha de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026, la cual se jugará en los Estados Unidos, México y Canadá. El resultado final dio alegría a los hinchas bolivianos que estaban muy ilusionados con el duelo, dado el nivel que viene mostrando la Selección Boliviana dirigidos por Óscar Villegas que desde que asumió las riendas de este equipo, tiene tres victorias en línea y los tiene soñando con el Mundial. Pese a que los dirigidos por Néstor Lorenzo salieron con un juego compacto, lo cierto es que Bolivia logró su plan de conseguir la victoria a más de 4.000 metros de altura. Esto sumado a la improvisación de Néstor Lorenzo, quien armó un equipo totalmente nuevo y desconocido para enfrentar un partido de eliminatorias. Experimento que le salió muy mal y Colombia perdió el invicto en las eliminatorias. Una opción muy clara de gol la tuvo Luis Fernando Díaz, el cual no logró definir estando a escasos metros de la portería boliviana, razón por la que los usuarios en las redes sociales no dudaron en criticarlo con fuerza. Comentarios como, Luis Díaz ya no puede ser más titular en la selección Colombia, o que el jugador compasado en el Junior de Barranquilla, se convierte en otra persona cuando ve la camiseta de la selección colombiana. Y es que la estrella del Liverpool en Inglaterra, viene con buenos antecedentes en su equipo, razón por la que los fanáticos estallaron en furia, pues le exigen que haga exactamente lo mismo, pero con la camiseta amarilla, con la camiseta de Colombia. En Inglaterra se pasa a 2, a 3 y a 4 en una baldosa y marca un gol tipo Puskas, pero con la selección Colombia solamente se enreda y se cae con el balón. El día de hoy les quiero recomendar esta grandiosa aplicación que me permite mantenerme al día, con todos los resultados en vivo y en directo en cualquier deporte. La aplicación se llama SofaScore. En ella tendrás acceso a todos los partidos que se estén jugando en vivo y en directo con resultados inmediatos de tus equipos favoritos. Una vez descargada la aplicación, ingresas y podrás personalizarla. Selecciona los equipos que quieras seguir. Por ejemplo, en mi caso, quiero seguir a la selección Colombia, al Real Madrid, al Barcelona, al Liverpool, al Manchester City y al Atlético Nacional. También puedes escoger las ligas o torneos de tu interés, como la UEFA Champions League, la Liga Española, la Conmebol Libertadores, la Premier League, la Liga Betplay o Liga Colombiana y muchas otras ligas más. Además de esto, la aplicación también te permite seguir a tus jugadores favoritos, como James Rodríguez, Luis Fernando Díaz, John Hader Durán, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y muchos otros jugadores más. Como ven, es una aplicación bastante interesante para mantenerse al día con toda la actualidad del fútbol mundial. ¿Qué esperas para descargarla? Puedes hacerlo a través del código QR que aparecerá durante todo el video o a través del link que les dejaré en la descripción. Los memes y las burlas en las redes sociales no se hicieron esperar y varios usuarios apuntaron directamente al Guajiro diciendo lo siguiente. Luis Fernando Díaz ya no puede ser titular de la selección Colombia. Eso es jugar con un hombre menos. Por otra parte, otro de los usuarios compartió un video en el que se ve a un perro sosteniendo con su pata una sandía y comentando lo siguiente. La selección esperando a que Luis Fernando Díaz suelte por fin el balón. Otra de las críticas fue el mal estado físico del colombiano al jugar en el alto. Específicamente apuntaron en su contra por errar el gol que hubiera significado la apertura del marcador para Colombia y por no terminar de ser un jugador desequilibrante durante todo el partido. ¿Qué opinan ustedes de la lluvia de críticas que le están llegando a Luis Fernando Díaz por su bajísimo rendimiento con la selección Colombia? ¿Dónde al parecer cuando se coloca la camiseta de la tricolor se convierte en un jugador totalmente distinto que pasa desapercibido durante los 90 minutos de partido? ¿Creen ustedes que al Guajiro le está haciendo falta estar en el banco de suplentes para acordarse de cómo es que tiene que jugar al fútbol? Dejen su opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias!